Esta situación es Renata o Emilio, ¿no? Tampoco tiene mucho más, yo creo. A ver, es que realmente en el equipo de Gen.G. han visto todos los pibes de solo línea, en el sentido de... Hostia puta. ¿Qué Dilucs van a meter ahora? Pues… Puede ser que Dilucs, ¿eh? Yo pensaba que meterían algo más de combo. Ya, esto me cuadra más, ¿eh? A ver, el tema de los combos, sobre todo lo que hemos comentado muchas veces, que como el Mundial lo estamos viendo en composiciones de dos objetos, los combos son la hostia porque es cuando están en su mejor momento. Digamos, ¿no? Y a ver, echa de Renata. Renata para ellos. Y a ver, karma, en verdad. No creo que sea el caso, pero… Va a ser Emilio, ¿no? El Emilio, claro, iba a decir, el Emilio contra Renata está ok, ¿no? Va a ser Emilio. Sí, pero vamos a ver, a mí el draft de Bilibili me parece una putísima salvajada, ¿eh? A ver, tienen… A ver, yo no sé si hay algún combo mejor en el Mundial que ese, sinceramente, pick por pick. Hostia, el draft de Bilibili me parece una putísima salvajada. O sea, ¿por qué Bilibili puede jugar Jervan, Rambel, Oriana, Sayac también con Renata? Rarete. ¿No? Me refiero a primera partida. Sí, sí, a mí el draft me parece una locura. Luego también es lado azul, o sea, son muchas cosas. Pero vamos a ver, ¿eh? Igual ahora fue una estompeada y tal, pero independientemente de eso, no quita que los personajes que tiene son extremadamente poderosos. La Renata que hemos comentado… Oye… Me refiero a mirar el tema de los picks porque parece que Bilibili no ha jugado mucho Rambel. Claro, claro… Dicen incluso que el primero de su carrera, ¿eh? Claro, claro, por eso… Pero… Que no lo pongo… Que no lo pongo en duda, Ibai, en plan de… No lo puedes jugar, sino que al fin y al cabo también juegas un poco con eso, ¿sabes? Sí. Lo que pasa, Quentin, que está tan de moda, que siendo un equipo chino tan traigar, estoy seguro que lo ha practicado mucho. Que literal, pues es como el primero de su carrera. A ver, una cosa te digo, va con Ignite, ¿eh? O sea, que… Como le pasó… Confía 100% irá con TP, yo creo. Como le pasó a Dock, que en algún momento tiene que ser el primero, pero le mirabas el historial y se había jugado 70 en solo Q. Yo es que el tema de BIM le veo con lo que decimos todavía muchas veces de el aura, que es que aunque se ha… No lo ha piqueado nunca hasta ahora, su campeón favorito no es. Pero vamos. Sí, que a lo mejor es más cómodo con Breaser o cosas de ese estilo, puede ser. Viene Maokai al carril inferior, lo están viendo. Viene DeLight buscando el engage ahora. Vamos a ver si le pueden rascar algo a On. Pinut que aparece, tiene el avance retorcido, llega a la W. Esta puede ser… ¡Uy, ay, ay, que se ha dado la vuelta! ¡Ay, ay, ay, que se ha dado la vuelta! ¡Cuidado, no me lo creo! ¡Cuidado, no me lo creo! ¡Va a revivir! ¿Qué está pasando? ¡Tres contra dos! ¡Qué putísima locura! ¡La botla de Billy Billy! ¡Le va a dar con las plumas! ¡Hostia puta! ¡Renat ha dicho, pégame, pégame, que yo revivo! ¡2-0, para! Él con doble bufo, eh. 2-0, el doble bufo. ¿Qué está pasando? Mira, mira, le van a divear. El Mundial chino. Ah, bueno, está aquí Pinut preparado. Pero viene con el combo alegre en la cabeza. Se muere Doran. Se muere Doran. Y se va. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Esta peña se ha ido muy enchufada. ¡Hostia puta! Bueno, por si hay alguna duda… Los Mundiales en Corea para los coreanos. Desde 2014, todas. Recordemos que el último Mundial en Corea fue el peor. ¿Verdad, Cuentín? ¿El muro para rematar? O sea, ha querido como flashear para rematar y otro tenía flash y se le ha ido. Se ha venido arriba. Se ha venido arriba, ¿verdad? Bueno, pero claro, ha perdido realmente. Yo creo que ha flasheado porque ha perdido… O sea, cuando se muere la Renata, él pierde la visión. Puede ser. Yo creo que tiene que ver con… O sea, lo de la visión, evidentemente… Cuidado, cuidado, tres contra tres. Cuidado, tres contra tres. Schumke puede tirar el combo. Pinut empanado. Pinut empanado. Pinut empanado. A la hora de la siesta. Se van a dar la vuelta. Van a Porpein. No tienen Samones. Sí, sí, que los tiene Afelios. Afelios, se va a dar la vuelta. Afelios, se va a quedar literalmente un golpe. Viene Schumke intentando reaccionaaaaaarrr. Se va, Schumke. Se va, Schumke. Schumke ha fraseado. Bueno, Afelios también se ha ido muy tocado, la cosa, tío. Mola, tío. Mola tener otra cosa, tío. Ay… Sí, son los mejores, son los mejores. Es un genji más grande, eh. Es que encima ni siquiera hay demasiada emoción en este mapa. Pensadlo. No, no, está ganando fácil. Ojo, Doran. Ojo, cuidado. Ahora viene. Está muerto. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Llega Maokai, avance retorcido, tira el equilibrador. No me lo puedo creer. No está muerto. Es un desastre, es un desastre. Le sale, le sale. No está muerto, no. No, aguanta. No tienen suficiente daño. Encima llega el Jarvan. Qué horror, chaval. Nada, nada, lo de genji es una choqueada histórica. Es un desastre. Están jugando muy mal y les está pasando por encima Bilibili. Puede parecer una tontería. Pero lo mental que iban Chobi y compañía, porque han salido un montón de screenshots estos días de que iban turbomental, que no podían entrenar. Es algo que parece que… El propio CEO. Claro, el propio CEO del equipo. Sí, sí. A ver… Imagino que los demás están igual, pero el tema es ese, ¿no, Enfric? Que, aun estando todos en la misma situación, no todo el mundo se lo toma igual. Da la sensación de que hay genji… Joder. O sea, es que genji está jugando como mental boom. O sea, es como si el equipo hubiese… No, pero el tema… El tema, siguiendo con las declaraciones del CEO, decía Arnold en Twitter, porque yo sí que me leí todo lo que puso… Es la única explicación que encuentras, ¿no? O sea, básicamente, la crítica que él hacía era al Analyst Desk porque no contaba la historia de que no habían podido escrimear. Y luego la gente le decía, pero seguro que los chinos sí. Y él decía, no, no está pudiendo entrenar nadie. Van a por Vin, ahora sí que se muere seguro. Ahora sí que se muere seguro. No hay posibilidad de que se pueda ir Vin. Tiene la W, no está Jarvan, Vin está muerto, equilibrador y limpia la oleada. Bueno, siempre rasga algo. No, 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 no. La verdad es el objetivo, ¿eh? Claro. Ya lo ha hecho bien, ¿eh? Cuando sabía que estaba muerto, de hecho, ya ha caminado… Diciendo, sé que estoy muerto, pero reseteo la wave para que no puedan rebotarla. Ahora ya está reseteando mi equipo, van a hacer cambio de líneas. Sabes que abajo encima tienes línea larga, así que el Atros no va a perder nada. En lo que la Felios farmea eso y los rebota, van a pasar fácil minuto y medio. Así que estás tranquilo. O sea, Bilibili está jugando bien, está jugando muy bien, pero es que Shinji no está jugando. Bueno, pero es que el partido de Mindfreak está completamente perdido, realmente. Bueno, es que va… Sí, este mapa está fuera. O sea, has hecho dos jugadas, han salido ripilantemente mal y ya está. Buenas tardes y un saludo. Sí, sí, ahora podemos confiar en bueno, la remontada, 10 000 por detrás, bounties, pero… Pero no hay mano. No, pero es bastante más stock que el anterior. Sí. Siendo realistas, es que parece el Shedding 1 al Bilibili, a lo mismo, o sea… Y ni eso, cuénteme, ni eso, realmente, ¿eh? Porque es que te pasa la diferencia, o sea… Está muy mal Genji, o sea, que este Genji… Sí, sí, literal. Vamos a decir la verdad, este Genji no es el Genji que le ganó T1 o que le ganó G2. O sea, yo no sé qué les está pasando. Yo no sé si es lo que dice Toad, que realmente… O sea, tiene pinta de que están como mental boom, ¿no? O sea, yo lo veo jugar y es como equipo… Sí, sí, o sea, que de repente están jugando muy mal, sin ningún plan de partida claro, draft ultra estándar de puro escalado, sin querer proponer nada en el mapa, sin querer jugar nada. Y es como… ¿Qué haces? ¿Estás en cuartos de final del Mundial? Sí, sí, parece que les ha afectado, ¿no? O sea, es la típica de… Confiar tanto en tu preparación y tal, que al no haber podido entrenar, ya vas mental boom. Pero vamos, que es un equipo que… Es que mental boom es una excusa para cuando juegas muy mal. Es que, o sea, de verdad, a mí sale Daniel Carvajal a decir que está mental boom y que por eso ha defendido mal a la niña mal y le mando a tomar por culo. Pero qué cojones es esto de estar mental boom. Es la explicación de tu ganada, ¿no? Pero qué dicen, mental boom no, están drafteando mucho mejor que tú, vienen mucho mejor preparados que tú, te están gapeando en absolutamente todas las líneas, quitando la midlane y te han destrozado. No es que estoy en mental boom, mental boom no estás, Doran, que no te es mejor que tú, que te está ganando todos los traidos con Rumble, ¿qué cojones me estás contando? O sea, ahí te ha puesto en mental boom, que te ha metido si te ponen seguidos. No, estás mental… O sea, estarás mental boom cuando te esté reventando, pero antes no lo estabas, o sea, te lo ha generado él, porque te ha destrozado. Claro, ahora estás jodido, claro, sí, hombre, es normal. Es muy fuerte esto, eh. Por dar algo de contexto, cuando hablamos de que no han podido entrenar, parece que ha habido problemas de conexión donde han ido los equipos, y es algo bastante generalizado, o muy generalizado. Claro, pero no solo le pasa a Genji, ¿no, Quentin? No, no, les ha pasado a todos o a casi todos, sí, sí, es verdad, es lo que hemos dicho yo. ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Eh! ¡Esto hay que mirarlo! ¡Esto hay que mirarlo! ¡Esto es una locura ya! ¡Esto es una cama al entrenador! ¡Esto es una cama al entrenador! ¡Mental boom! ¿Qué estamos viendo? Oye… Nada, yo quiero compro el nivel de Genji, eh. Esto es de coña, eh. ¿Qué cojones acaba de pasar? Eh… bueno, pues… Es lamentable. Que lo de la conexión podemos certificar que es verdad, porque… o sea… Viendo solo Goose, es que directamente se caen. O sea, yo he visto a Faker, por ejemplo, desconectarse cuatro veces en dos minutos… Joder, pues como queramos hacer este, viene en Corea… No, 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 me quedo en casa unas semanitas, tío. Y… pero ¿qué es eso? O sea, esto ya ha pasado otros años. Es lo que monta Riot en el hotel, tal, no sé qué, este tipo de cosas, que funcionan muy mal. O sea, han tenido estos problemas… Pero hay jugadores… O sea, yo lo que he dicho, he visto jugadores que sí que estaban jugando en Slow Q. No sé si es que casualmente en su habitación va bien, o se han ido a un PCB, o lo que sea, pero… Tienes que sobreponerte a estas cosas. Cuidado, porque va a haber pelea, llega el gas de Renata, el equilibrador de Bin es buenísimo, está completamente fuera. Yengi Bin los va a echar a todos de la zona, van directamente a por Doran, que no tiene flash, porque lo ha tirado sin querer, entonces se va a morir. Pues ahí está. Kill, que se lleva a Shun, que va volando con Jarvan, tanto en la primera como en la segunda. 8-2 en el marcador, ni lo hemos comentado, pero hay alma infernal. Y Bilibili se ha llevado todos los dragones, igual que en la primera partida. De hecho, en la primera han sido 5-5, aquí han sido 3-3, son 8-8 dragones. Es una serie, te digo, como si Bilibili estuviese jugando contra… Con todos mis respetos, Loud o algún equipo del play-in… ¿Cómo se está perdiendo, tío? No, no, es que la imagen está siendo deplorable. Por cierto, esto confirmaría si pasa a Bilibili o Guaibo en la final del mundo. Sí, sí, un chino… No sé, chicos que se clasificaron… Hacen de igual, ganando a los europeos, eh. Ah, ¿te imaginas? Espérate, que el lado fuerte del cuadro era por arriba, espérate. Ganaron Bilibili y Guaibo a G2 y… Las raíces… Las raíces de Pinut ahora… Pudimos tener una final europea, chicos. La banda de choque al aire, viene Vin… Viene Doran, perdón. Atrox que no puede hacer absolutamente nada, se muere. Rampage para Elk. Flashea y se la pela. Doble y triple y cuadra y penta. Pues ahí está. Se lleva la triple Elk. Nasr para Bilibili. 10.000 euros al 20, eh. 6-0, Saya. O sea… Tienes que empezar la campaña, Enfrey. Copa Mick Mouth. No tiran. Porque no pueden. Porque está mal visto. Si no, lo hubiesen tirado ya. El lado rojo de Genji ha sido para hacer esta setup y para meter Milio Lastpik viendo a Renata, eh. Increíble. Es que es eso, surrealista. Sí. Aparte que… No, no hubiesen pasado. Alma al minuto 21. No, no. Es que yo me estoy quedando loco, o sea… Alma al minuto 21. Es estompeada de las más grandes que ha habido en el mundial, eh. Que acabe ya Bilibili, porque evidentemente… Esto es una locura. Alma al 21. No sé si ha habido alguna tan temprano, eh. Yo no la recuerdo. Es lo más temprano que puede ser. Sí, sí. Me tardas un poquito. Sale cada cinco minutos. Me ha quedado… Me ha quedado… Me ha quedado en shock, eh. La verdad. No, no. Es una paliza… Pero de verdad, había empezado raro desde el principio, tío. Lo he dicho al minuto 3-4 del primer mapa, eh. Hostias. De verdad, eh. Pero ¿qué les pasa? No les sale nada. No están jugando nada. O sea, esta jugada… Esto puede soquear así, tío. Ha sido… Se hace dos pa' uno. No, no, no. Se hace dos pa' uno. Esto… Quieras que no… Los humaniza un poco, ¿no? O sea, ya ves que… O sea, yo no me imaginaba sinceramente que pudiese tener este nivel de fragilidad mental. Bueno, pues van a acabar la partida. Primera torre del Nexo. Esto era impensable. Ya no solo por el dos torre de Billy Billy, sino porque están al minuto 22 tirando el Nexo. Cuidado ahora, porque si van a por él, yo creo que se mueren todos. Sí, sí. Madre mía. Es que estaba claro. Madre de Dios, él con lo que pega se va a ir a un golpe. Se muere Doran. Vaya serie de Doran. Vink, que tiene el cronómetro. Pinut va a rematar. Ahí está. Grande Pinut. Se lleva la vida de Rambert, el cacahuete. Grande Pinut. Cuidado con esta teamfight, que puede ser hasta buena para Genji, pero van muy por detrás. Y aparte es que da igual que ganes una teamfight. Es que el partido está completamente perdido. Son 12.000 de diferencia. 23 minutos. Muy tocado, Billy Billy. Pero aún así van a acabar la anda de choca al aire. Él ha tenido que flashear. Paid quiere defender Genji con un poquito de orgullo. Paid que va 1-1. Mira a su derecha, 1-2. Mira a su izquierda, 0-3. ¿Le dirías a Chobi que se comprese un mítico o no se lo dirías? Me parto la polla. Ya, la verdad es que Chobi va sin mítico. Que salgan a ganar, ¿no? Que no es tan difícil. A Pinut le dirías que es muy bueno. Claro que sí, tío. Pero en confianza, que no son jugadores de medio pelo, colega. Ya. Es que es muy fuerte. Es que parece que es eso, que han perdido la fe. Totalmente. La fe en ellos mismos, que es lo peor que puedes tener. Flow Golden Guardians el día de… Que ya hubo lo mismo. Sí, parecidísimos los dos equipos todas, la verdad. Bueno, pero el estado mental sí que parece de mental boom, ¿no? Tú sabes… Tú sabes… Pues bien, supongo, claro, para alguno. ¿Claro? O sea, para alguno, bien. No, no, no. Como a mí es igual, ¿no? Hicimos mental boom y choqueamos, pero Genji también, ¿no? Entramos en el momento de lo emocional. O sea, o bien o mal, porque le peleaste un poco a Bilibili, pero también perdiste 2-0 contra este Genji, ¿no? Sí. Pero perdiste 2-0 contra un Genji… Contra Bilibili perió bastante G2. Bueno, sobre todo la segunda. Pudo ser finalista G2, sí. Bueno, no le queda nada a Genji. Ulti de él. Se la pela todo. Peiza un golpe. No tienen torres de Nexo. No tienen torre de Shurima. Cataclismo de Shun, que dice… Mientras me dejéis Jarba, yo estoy contento. Él pega y pega de gratis. Genji se va a quedar a un mapa… De caer eliminado en el Mundial. Salta la sorpresa. Sorpresón en los Mundiales.